...a todos. El viernes está, bueno, gracias a esta ola de mensajes que ha crecido en los últimos minutos... ...se va a sumar a un familiar suyo el día viernes, ya a trabajar fijo. Usted está haciendo un trabajo hormiga. Yo veo los mensajes de la gente, ¡pumba! Viene uno, cinco minutos. Decime cuánta gente pidió por Catámaro. Vos y Pochés Antón. Nadie más, Coqui. ¿Y por usted? Es más, volvemos de la tanda con su voz, no con la mía. Pero bueno, son las cosas que están pasando. ¿Va a incorporar un masculino? Sí, un menor masculino, porque le queremos poner una impronta joven al programa. Los coquitos. Nos manda de vieja, Coqui. Coqui, sus coquitos, o Hernán y sus coquitos. Mañana ya negocio con su hermana Fernanda, no por usted, sino por la nueva adquisición que vamos a tener acá en la producta. Facundito. Facundito al éxito. Facundito es la nueva generación. Pero para, me estás escuchando la vida. No, no, para. No, no, para. Mi casa, mi bike, mi camioneta, maña. No te preocupes, ya, ya, está. Recién mi, recién, recién mi camión subiéndolo directamente. No, no, no. Claro, ya la policía va a venir a mi casa y a entregar la camioneta, pedacito. Claro, Oliva, ¿qué pasó? Oliva no cierra los micrófonos a nosotros, se lo habilita solo a Hernán. No, ¿cómo es el jefe acá? Es como todo peronista, va a donde le convien. Ah, bueno. Disculpeme. Yo le quiero mandar un saludo a mi novia que está esperándome. ¿A su novia? ¿Ya tiene novia, Hernán? No, no, tampoco. Lo tiró así. Así son, nunca quieren. Es que me gusta jugar con ese tema. Esconden ir. Me gusta jugar con ese tema. A la mujer no le gusta, sépalo. Uh, disparo. Acabo de renunciar al programa. La dejo a usted como conductora. No sé, está bien. Está bien. La dejo a usted como conductora. Es la que conocemos. La dejo a usted como conductora oficial del programa. Ah, bueno, gracias. Le devuelvo el trono. Ah, muchas gracias. Dale, por favor, los mensajes que lleguen los míos, borralos. El día viernes, lo espero en el show en Patio Burgués. Voy a estar. Viernes vamos a estar. Es más, usted permite que Despertate y justo al mediodía regalen una cena para ese día en los programas. Así que invitamos. Lo tiene que autorizar mi amigo Damián de Patio Burgués. Pero yo lo pregunto. No lo pregunto, por lo menos una persona. Ah, sí, espere. Claro, pasa que es día viernes. Porque ese día viernes, como estaba en el mes de aniversario de Patio, a 90 pesos el perne y la gas cerveza. O sea, más promo que eso, mi amor. Y encima te regalan la bolsita de maní. O sea. No. No, lo que se come ahí. Ayer se canceló el show. Yo le comí todo. Nacho, hamburguesas, sanguichitos. Una cosa de locos. ¿Y por qué me hiciste volver entonces? Porque yo le digo la verdad. Se dio. No sabía. Le digo la verdad. Yo estaba flojita de espíritu ayer. Y como que, se dio y cayó Tisera. Y le dije, bueno, te invito a comer un hamburguesito. Y Tisera entró, llegó flojita de vientre. Claro. No, no. Con languidez, claro. Con languidez. El vientre vacío. Claro. Un poquito de sed, me parece. Porque aprovechó la promo, 90 pesitos. A ver, entonces el único que está de novio acá en la mesa soy yo. ¿Qué? ¿Ahora está de novio? No, no sé. Bueno, no sé. Para, Hernán, pero contanos. ¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Sí. Hernán, contanos. Contanos. ¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? En la pileta. Diga. No, no, no. Es amor. Estamos tan solos. Estamos tan solos en esta vida. Fue tremendo, fue tremendo. ¿Por qué? Contanos. Pues me siento muy solo. ¿Qué te enamoró de ti? Muy solo. Me siento muy solo. No me hace ni comer. ¿Cómo? Nadie me hace comer. ¿Pero usted está de novio para que le han de comer? Me gusta cómo canta Coqui. Yo le canto de fondo. Es más, me contrato, yo les canto a ustedes de fondo mientras nadan. Nadamos. Y se besan. ¿En la góndola en Venecia? Ah, bien. Me gustó. Está el cobro negro ahí. Bueno, leo usted. Yo ya no soy parte. Ay, mirá que dio miedo ahora. Volví a ser un panelista. ¿Usted podría leer la frase de finales del programa? No, no, no. Se lo cedo a usted porque realmente fue lo que más me gustó de su programa. Escúcheme, ganador o ganadora, no lo he visto. Ganadora. Ganadora de la almuer... Perdón. Del almuerzo. Del almuerzo en Patio Burgués. De lunes a viernes, ¿verdad, Flavia Foch? Exacto. Se presenta con su DNI. Recuerden que tienen una semana. O sea, te lo ganas hoy, tenés hasta el lunes de la semana que viene sin incluir fin de semana. Así que vayan. En este caso, la ganadora es Liz Villarruel 962. Liz 962. Vas a Patio Burgués. Puedes buscar en Instagram la dirección, el teléfono. Por ahí la gente nos pregunta dónde queda. Van allí. Queda en Luisa Tejeda al 5000. Van allí. Buscan la dirección, el contacto a través de Instagram. Y nos despedimos hoy con esa música que nos pone siempre a oliva. Hoy es lunes. Vamos, fuerza, fuerza. Que esta semana se viene cargadita de cosas. Un beso para toda mi gente, amiga de Chile, que la están pasando bastante bravo. Y nos vamos con esta frase. Y si hoy empezás de nuevo, y si te perdonás todas las veces que no funcionó antes y empezás de nuevo, que te animes y que hoy sea un buen día. Un feliz lunes para todos. Gracias, Hernán Domínguez. Gracias, Ale Oliva. Gracias, Flavia José. Exacto. Gracias, Gami Ticera. Mañana es martes. La vida nos sonríe. Los espero a todos. Gracias, Fernanda. Don له zien el primer tema. ¡Esta ha precisado! ¡Gracias! 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 Gracias.